Maestros por la inclusión. Una comunidad de más de 25 mil maestros de todo el país. Nos convoca el interés y la pasión por la educación inclusiva y el fortalecimiento de las capacidades en resiliencia y compasión. Promovemos la participación y el aprendizaje de los y las estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva. Agenda de talleres virtuales, centro de recursos, espacios de conversación e identificación de experiencias territoriales. Únete a la comunidad de Maestros por la inclusión. Estamos en Facebook y WhatsApp.